Bueno, hola, os presento Proyecto Cometas para los que no lo conozcáis, somos la Asociación de Divulgación Matemática de la Facultad. Nos podéis encontrar en las redes sociales como Proyecto Cometas si queréis participar, enviar cualquier cosa, proponer alguna idea que os parezca bonita de divulgación matemática. Y sin más dilación, os dejo con Roberto que os va a dar una charla maravillosa y súper divertida sobre la teoría de grupos aplicada al cubo de Rubik. Un aplauso. Buenos días. Lo primero, gracias a Proyecto Cometas por dejarme dar la charla y lo segundo, gracias a todos por venir. Esta charla la di hace un par de años. La idea es que muchos de vosotros sois de un buen año, el 99. Entonces, quiero que efectivamente esta charla la entendáis y por eso el año pasado no la di. Muchos de vosotros la entendáis. Originalmente esta charla es importante porque viene quien viene. Pero bueno, entonces, yo por fin hoy, ¿vale? Este tipo de charla no la he contado de la manera que voy a hacer hoy. Básicamente voy a contar toda la historia que hay detrás del trabajo entero que he hecho durante cuatro años que son la teoría de grupos aplicada a los cubos de Rubik. Entonces, antes de nada, quiero contaros que esto que vais a ver es el trabajo de varios años. Varios años, varios meses de mucho esfuerzo, meses de mucho llorar y que hace varios años yo estaba ahí sentado, escuchando charlas de gilipollas también. Pero quiero que entendáis, de acuerdo, que esto no se hace del día de hoy para mañana. Entonces, por mucho que sea difícil la carrera, al final hasta parece que tiene sentido. Entonces, bueno, rogaría encarecidísimamente que la gente, pues eso, móviles se le permite a la gente hacer fotos y todas esas cosas. Están en Instagram y esas mierdas. Y, gracias por venir. Me gustaría, si la gente se tiene que ir a las dos, hemos empezado, se supone que empezábamos a la una. Si la gente se tiene que ir a las dos porque están ahí. Porque, pues eso, lleguen tarde a clase o lo que sea, no pasa nada. Se salga por un lateral y, sobre todo, no os metáis por el medio. ¿Vale? Entonces, lo primero es lo siguiente. Yo, la historia es muy importante y voy a contar un poquito de historia, ¿vale? A lo largo de este tema. Entonces, ¿cómo comienza la historia? Oiga, vale. El objetivo que tenemos aquí hoy es el cubo de Rubik. Entonces, el cubo de Rubik nace en los años 80 al principio, es decir, en el año 78. Este señor que veis ahí, Erno Rubik, Erno Rubik era un profesor en la facultad de, en la Universidad de Hungría y era profesor de arquitectura. Entonces, al igual que muchos profesores se tienen que inventar estupideces, no sé, cuando tienes que hacer un anillo para saber los apellidos te inventas que es un acudi. Cuando tienes que inventarte las relaciones en el grupo diedral, sabes que Robert siempre ríe solo, ¿de acuerdo? Solo, no siempre. Y, efectivamente, Erno, para sus alumnos, se inventa esta ficha. Esta ficha es la ficha central, ¿vale? O la pieza central de un cubo de Rubik. Erno quería explicar lo que en arquitectura se conoce como un arco de medio punto. Entonces, Erno quería explicar, quería explicar esto. Entonces, fichita a fichita, ¿de acuerdo? Se ponen los, se colocan las dobelas que se llaman y aquí arriba se pone una pieza que se llama la clave. Si habéis estado alguna vez en el acueducto de Segovia o si habéis estado en cualquier tipo de catedral. Sí, Segovia, Arisa, muy bien. Entonces, si habéis estado en cualquier tipo de estructura, habréis visto varios de ellos. Entonces, sus alumnos, un poco tonto ellos, no entendían cómo se podían sostener estas piezas sin, pues eso, sin pegamento, sin fustes entre ellos. Entonces, Erno se inventa esto y lo que hace es colocar las fichitas entre los elementos. Entonces, como bien veis aquí, yo lo que estoy haciendo, si no me tiemblan las manos y todas esas cosas, aunque no parezca estoy nervioso, ¿eh? Entonces, lo que hace Erno es colocar las fichas así. Gracias a esto la gente ve que se puede mover y efectivamente, bueno, pues Erno lo que hizo fue completarlo del todo. Entonces, realmente lo maravilloso que tuvo Erno, la idea, bueno, realmente me da igual que se quede o no se quede, fue completar este cubo. Por eso no te he dejado el cubo antes, ¿de acuerdo? Por eso no te lo puedo dar. Entonces, la idea que tiene Erno es hacer este cubo. Pero él realmente no quería crear un objeto, él no lo quería, él quería que sus alumnos entendiesen esto. Entonces, gracias a esto, esto se podía mover. Entonces, tenéis que entender que al principio, es decir, en los años 78, 76, que es cuando hace Erno esto, esto no tenía colores. Simplemente tenía materiales de madera. Entonces, como en cualquier exposición, si yo os doy el cubo y lo voy pasando, si esto es la primera vez que lo veis, al final lo vais a ir tocando y demás. ¿Qué ocurrió? Que en aquella época, cuando Erno hace el cubo, el cubo no tenía colores. Entonces, cuando se lo devuelven, él se da cuenta de que los colorcitos no están perfectamente puestos. A lo mejor, pensar que esto era de madera, pues a lo mejor este clarito de madera no estaba bien puesto por aquí. Entonces, Erno se sentó e intentó resolverlo. Y realmente, él no concibió la manera, él no sabía lo que tenía en las manos. Entonces, lo que hizo un día, simplemente por vagancia, fue pintarlo. Y claro, pues yo entiendo que si yo llevo esto a clase, decís, oye, yo quiero uno. Entonces, empezó a repartírselos a todos sus alumnos y en Hungría eso se hizo famoso. Entonces, pensar, años 80, comunismo, capitalismo y demás. Entonces, un americano, un representante de una corporación de juguetes, lo vio. Entonces dijo, oye, te lo compro. ¿Qué ocurrió? Que vendió una patente muy, 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 muy barata y realmente, pues a Erno no es que le timasen, pero joder, pensar así, Hungría, años los que fueran. Allí llegó un americano y dijo, y claro, aquí ponemos todos un imperio. Entonces, en los años 80 es cuando se empieza a comercializar. Y es en el año 82 cuando se celebra el primer mundial de cubos de Rubik. Y efectivamente, en los años 80, este juguete, ¿vale? Este juguete, lo llamaron juguete, fue el más vendido de toda la historia. Entonces, quiero que entendáis que durante los años 80 se volvió una locura. Esto es uno de los cubos originales. A día de hoy eso vale mil dólares. Es decir, es una locura porque simplemente fueran los originales. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estaban haciendo las matemáticas? ¿De acuerdo? Pero antes de entender qué era lo que hacían las matemáticas en aquella época, tenemos que entender que en España, ¿vale? Esto llega, pues eso, hay un musical, Spinete sabía lo que hacían en los 80, que entendemos que en España esto llega tarde, como siempre. Y efectivamente, este cubo no hay mucho boom. O sea, sí que hay boom, sí que probablemente nuestros padres, nuestros abuelos tengan un cubo en casa, pero hasta los años, pues eso, 2008, 2007 en España no es cuando hay mucho boom. Entonces, yo cuando entro en la facultad, ¿vale? Yo pensaba, buah, esto va a ser la leche. Aquí la gente va a saber un montón de matemáticas, va a saber un montón de cubos de Rubik, porque yo conocía gente que sabía matemáticas y sabía de cubos de Rubik. Y resultó que en el fondo de eso no había mucho. Es decir, gente que les gusten las matemáticas y que sepa hacer cubos de Rubik, no hay mucha. Estamos hablando de que les gusten las matemáticas de verdad, o sea, que sepa de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, luego en el nuevo milenio se hacen nuevos cubos que todos hemos visto a un subnormal en el metro haciéndolo. ¿Qué dices? Probablemente hay un Megamix, probablemente la gente sepa hacer cosas. Entonces, lo interesante, y en palabras de Gamboa, Gamboa, un profesor de esta facultad, Gamboa dijo, tú fuiste el gilipollas que sabía mucho de cubos de Rubik y mucho de teoría de grupos, por lo tanto fui el único que pudo hacer esto. Entonces, yo quiero que entendáis que la matemática, cuando sale el cubo de Rubik, no es que esté distraída, es que está haciendo otras cosas. Está haciendo otras cosas muy importantes que sabemos que son importantes a día de hoy. Entonces, en aquella época las matemáticas estaban haciendo lo que llamamos el teorema de clasificación de grupos. Dado un grupo, ¿a quién es isomorfo? Los que estáis haciendo estructuras sabéis más o menos de qué hablo. La gente que no, os lo voy a explicar. Entonces, lo primero tendré que explicar, ¿vale?, qué es un grupo. Entonces, un grupo es un conjunto al que le regalamos una operación. Conjunto tiene que cumplir estos cuatro axiomas. Lo primero, como siempre digo, get to in the house, ley interna. Yo le digo a Óscar, Óscar, eres un gilipollas y no pasa nada porque Judo y Utsinkaya se queda adentro. Tenemos banderita, ¿no? Entonces, la gracia es ley interna. Yo opero una operación, o sea, yo hago un movimiento en el cubo, ¿de acuerdo? Yo hago un movimiento en el cubo. Ahora hago otro movimiento. Se sigue quedando dentro del cubo. Eso es una ley interna. La asociativa, os recuerdo, para los que aprobasteis primaria, ¿vale?, aprobasteis primaria en algún momento, es el paréntesis. Entonces, probablemente todos sepáis algo que no le afecte el paréntesis. Por ejemplo, la suma, la multiplicación. Pero, oye, la resta importa. ¿No es lo mismo 2 menos 3 y luego menos 5 que 2 menos paréntesis 3 menos 5. Como creo que eso todos sabéis echar la cuenta. Hasta todos, ¿eh? Todos sabéis echar la cuenta. No voy a decir nombres. Entonces, luego hay un elemento que es el neutro. ¿Qué es el neutro? Claro, todos nos dicen por la calle, vamos con una moto preciosa y te dicen guapo. Y efectivamente te quedas impertérrito. ¿Por qué? Porque como se lo dicen tantas veces, por mucho que lo subas a Instagram y esas cosas, aún así te sigue haciendo ilusión. Entonces, el movimiento neutro, el no hacer nada, es este. El no hacer nada, la solución. Ahora, todos los elementos tienen opuesto. Si yo hago, por ejemplo, este movimiento, tiene su opuesto. Este. Entonces, como decía Merlin, por cada contra hay un pro. Hombre, no lo ha faltas Disney. Por favor, que frota aquí. Pero oye, Disney sí. Entonces, con todas las 4 operaciones, 1, 2, 3, 4, tenemos un grupo. También, el orden importa. No es lo mismo quitarse los pantalones y luego los calzocillos que primero los calzocillos y luego los pantalones. Entonces, eso es lo que llamamos la conmutatividad, el orden. Entonces, el orden hay algunas veces que sí importa. En el cubo, el orden, por desgracia, sí importa. No es lo mismo hacer arriba, derecha, que derecha, arriba. Como podéis ver, los dibujos se quedan distintos. Entonces, esto es un grupo. Ejemplos. Pues tenemos los números reales con la suma. Tenemos los números reales menos el cero con la multiplicación. Como hemos visto, las posiciones válidas de un cubo. Tenemos los relojes de n horas, lo que llamamos Zn en elementos o CN, los que sabemos un poquito de grupos. Y las permutaciones de n letras, que se llama SN. Por favor, no quiero mandar galindos. Gracias. Que no tenemos escaleras para bajar. Entonces, voy a contar lo que es el reloj de n horas para que veáis. Claro, aquí, por desgracia, no tenemos un reloj. Pero si todos veis lo que es un reloj, ese de ahí, si queréis, podéis entender que los relojes de n horas es los posibles restos al dividir entre un número. Entonces, yo voy a hacer un ejemplito que es Z4. Z4 son todos los restos al dividir entre 4. Entonces, si yo quiero dividir entre 4, solamente puedo tener el 0, el 1, el 2 y el 3. Porque no puedo tener un 4. Porque si divido entre 4, el resto no puede ser 4. Sigo dividiendo. Entonces, por eso solo tengo estos 4 elementos. Ese grupo, como sabéis, todos los elementos, ¿vale?, son clases de equivalencia. La gente que no sabe lo que es una clase de equivalencia, pues oye, viene a clase y se lo estudia. Pero hay que hacer un poquito de publico, hombre. El imperio no se va a nutrir solo. Entonces, quiero que entendáis que este grupo tiene 4 elementos. Pero, si me pongo tonto, ¿vale?, también puedo hacer otro grupo con 4 elementos, que es lo que llamamos Z2 por Z2. Creo que muchos de vosotros sabéis que esos dos grupos no son iguales. O lo que decimos en matemáticas, isomorfos. Hay que ponerse un poquito tontos y decir algo de griego, latín, ¿sabes? Porque, oye, ya tú sabes. Entonces, una cosa muy importante en un grupo es el orden. El número de veces que hay que operar un elemento consigo mismo. Entonces, quiero que veáis aquí el orden de un elemento. Yo voy a hacer este movimiento una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces. El número de veces que he tenido que hacer este elemento para que me dé el neutro es 4. En Z4, 1 más 1 más 1 más 1 es 4, pero 4 en este reloj es 0. El 2, 2 más 2 es 0, porque es 4. Y 3 más 3 más 3 más 3 es 12, que es 0. Entonces, en este grupo Z4, todos los elementos menos el 0 tienen órdenes 4, 2 y 4. Mientras que en el otro, en Z2 por Z2, 0, 1 más 0, 1 es 0. 1, 0 más 1, 0 es 0. Y 1, 1 más 1, 1 es 0. ¿Qué ocurre? Que abajo, Z2 por Z2, todos los elementos tienen orden 2. Pregunta. Este grupo de arriba, Z4, y este grupo de abajo, Z2 por Z2, ¿pueden ser iguales? Respuesta. No, gracias Antonio, tenías que responder ahora. Era la única oportunidad que tenías para hablar. Entonces, aquí, en Z2 por Z2, todos los elementos tienen orden 2. Algunos tienen orden 4 y otros tienen orden 2. Por lo tanto, no pueden ser isomorfos. Como comprenderéis, cuando tengo un grupo de muchos más elementos, 43 trillones, es muy jodido, muy jodido, intentar ver a quién es isomorfo. Entonces, en aquella época, las matemáticas se dedicaban a clasificar todos los grupos. Entonces, claro, es normal que en palabras de un señor, Martin Gardner o David Joyner, un gran famoso señor que sabe mucho sobre Alcuino de York, o también llamado Alcuin, para los amigos, ¿vale? Sabía un mogollón sobre esto. Entonces, Alcuino de York introduce una notación que la gente que sabe de cubos de Rubik conocerá. Entonces, el señor Joyner dice que el conjunto de todas las palabras que se pueden hacer en un grupo, en un cubo de 3x3, se pueden hacer con la cara de arriba, la de abajo, la de la derecha, la de la izquierda, la de delante y la de detrás. Pero claro, como estamos haciendo un streaming para todo el mundo, entiendo que la gente en Nueva York nos está viendo, ¿vale? Tenemos que decirlo en inglés porque, oye, queda muy bien. Entonces, upper deck, front, back, right, left. Habéis visto qué pronunciación de la R, ¿sabéis? Entonces, quiero que entendáis que David Joyner es el que propone esta notación. Realmente esta notación nos garantiza que las cosas van a ser mucho, mucho, mucho más fáciles. Entonces, claro, las matemáticas en aquella época pasaron del cubo, literalmente. No le hicieron nada de caso. Entonces, un grupo muy importante es el grupo de las permutaciones de n elementos. No voy a hacer el tonto de sacar aquí a la gente a la pizarra para que se pongan a dar saltitos de alegría porque a lo mejor alguien se cae, ¿de acuerdo? Las normas del directo dicen que por favor no te la juegues. Entonces, lo más importante de las permutaciones de n elementos es que yo recoloco, yo reordeno. Entonces, este grupo es un grupo muy bonito, ¿vale? Y es un grupo que nos permitirá más adelante enunciar un teorema. ¿Por qué ese teorema es importante? Porque lo hice yo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque lo demuestro yo. Entonces, oye, porque puedo y tengo barba, tendré que decirlo. Ahora, la gracia es lo siguiente. ¿Por qué este teorema es importante? ¿Por qué este grupo es importante? Pues oye, los ingleses tienen que aparecer en algún momento. Ser Arthur Kiley, ¿de acuerdo? Ser Arthur Kiley, este tío que estaba pensando y diciendo, me encantaría tener barba, pero no puedo. Es inglés. Entonces, tenemos un grupo de n elementos. Entonces, todo grupo lo podemos ver como subgrupo más chiquitito de ese n. Y nutriéndonos de esta idea, nutriéndonos de esta idea, vamos a hacer todo el trabajo. Entonces, quiero que entendáis que desde los años 80, que sale el cubo, hasta los años, pues eso, 2008, 2007, que no volvemos a llamar al cubo, ¿vale? A aparecer en el panorama temático, la gente hizo muy poco. Pero se hicieron dos cosas importantes. Ambas hechas por dos señoras. Una de ellas fue Jessica Friedrich. Jessica Friedrich, la gente que sabe hacer el cubo de Rubik, le entenderá. Y Jessica Friedrich es la que nos permite hacer el cubo de una manera muy rápida. Entonces, Jessica dice, oye, para hacer un cubo de Rubik tienes que seguir una serie de pasos. Entre ellos, solamente saber cómo poner esta última capa. Esta, la naranja. ¿De acuerdo? La última cara. Permutaciones de la última cara. Entonces, yo tenemos esa idea. Esa idea, para la gente que hace cubos de Rubik, fue una de, ¡guau, tío, qué guau! Ya un cubo en cinco segundos. Eres muy bueno, tío. Enhorabuena. Pero no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es el artículo de la siguiente señora. Entonces, para ello, demos un paseo. Ese paseo va por toda la historia de este artículo. Entonces, antes de nada, antes de comentar lo que se publica en ese artículo, os voy a hacer un dibujito. Porque, claro, todo con dibujo queda mejor. ¿Vale? A pesar de que pintes funciones en R3 horrorosamente, siempre quedan bonitas. Ahora, la gracia es la siguiente. Esto es un cubo. Un cubo donde vive. En R3. ¿De acuerdo? Un cubo es un objeto que yo puedo mover en el espacio. Yo necesito poder hacerlo de alguna manera. Es decir, necesito poder matematizarlo. Para ello, voy a dar esta definición. Entonces, un cubo de Rubik de dimensión N es un sólido platónico. Sólido platónico, recuerdo los cinco. ¿Vale? Tetraedro, icosaedro, dodecaedro, cubo y octaedro. Un octaedro, para los que no os acordéis, son dos pirámides. O sea, claro. Entonces, yo la anotación, aquí he cogido un 5 por 5, porque me apetó el 5 por 5, porque está muy bonito. Y si en algún momento hacéis zoom al 2550, aquí abajo pone algo. Si alguien se sabe la historia, es muy bonita. Pero, la gracia es la siguiente. Esta es la anotación. Claro, yo aquí solamente he escrito la del 3 por 3, pero esto sería la de un 5 por 5. Como creo que escribo aquí arriba, el 5 por 5. C5 son todas estas letras. Es decir, derecha, izquierda, arriba, abajo, frontal, trasera, derecha 1, izquierda 1. Esas letras son estas de aquí. La derecha, derecha 1, central, izquierda 1, izquierda. ¿Por qué? Por notación. Necesito poder volver a hacer eso. Claro, ¿qué fue lo que hice? Nutriéndome de un artículo de una señora llamada Hanna Provenza, no confundamos con Hanna Montana, por favor. Lo que hice fue hacer esto. Entonces, Hanna Montana, digo, perdón, Hanna Provenza, lo que hizo fue lo siguiente. Cogía un cubo y dijo, oye, ¿cómo me cuentan los cubos cuando soy pequeño? Pues en plástica, en plástica, asignatura a la cual hacía mucho que no hacíais, ¿vale? Tercero de primaria y esas cosas. Nos pedían que cogiésemos un dado, como lo llaman algunos, y recortásemos. Y de ese cubito formásemos un cubo tridimensional, haciendo algo más o menos así. Pensar que esto lo recorto y que lo monto. Entonces Hanna lo que hace es ponerle números a esto. Esta es la figura original. Si os dais cuenta, en la figura original hay 2,35. No está mal hecha apuesta, es que esto es lo que hizo Hanna Montana, digo Hanna Provenza. Entonces, quiero que entendáis que Hanna Montana solamente hace esto para poder decir, ahora, las permutaciones, es decir, estos numeritos de aquí, es decir, el movimiento de la derecha, de la izquierda, lo que queramos, son permutaciones. Yo lo que hice fue extenderlo al caso 4x4 y al caso 5x5. Ahora entendéis por qué las permutaciones de 96 elementos se pueden decir tontas. Estos son 96 y estos son 125. Entonces, esto es un poco feo, es muy grande, pero no pasa nada, porque oye, para eso tenemos la informática en nuestra gran amiga. Entonces, la idea es, con el problema que yo quería, resolver solamente las permutaciones de la última capa, ¿me vale? No. Entonces, wow, imaginaos que os pongo esto para operar en clase. Hostia, lloramos un poquito, ¿no? Si ya ayer algunos se quejaron por hacer v, j, u cuadrado, e, v, cubo, j, u, no le peguéis, por favor, que luego le tiráis una goma, ¿vale? Si alguien se quejó con eso, imaginaros con esto. Entonces, ¿yo qué he hecho aquí? Escribirlas del 5x5. Es decir, ahora, en un 5x5, creo que nadie ha traído un 5, Laura, ¿lo tienes tú? Por favor. Qué bueno soy, Laura. Ya lo sé, hombre. Tranquila, le voy a querer mucho. Quiero que entendáis que ahora la permutación, mover a la derecha, que puede ser esta, ¿vale? Ahora no la he escrito pensando en R, ahora la he escrito callaros, como una permutación. Y efectivamente, ahora sí que tengo que usar las comas, porque si no uso las comas, puedo pensar que las permutaciones dan otra cosa. Entonces, haciendo todo esto, con todas las herramientas, ¿vale? Todas las estas, todas las palabras, las permutaciones, nosotros, en nuestro momento, sabíamos el del 3x3. Entonces, creo que muchos de vosotros hacéis probabilidad, hacéis diagramas de árbol. Entonces, quiero que entendamos que vamos a contar estos 43 trillones. ¿De dónde salen? Entonces, yo, aquí, no lo he deshecho apuesta, tengo 8 piezas que tienen 2 colores. Digo, perdón, 12. Y aquí tengo, si no se me caen, 8 que tienen 3. Si yo quiero colocar las 12 que tienen 2 colores y las 8 que tienen 3, ¿de cuántas maneras puedo hacerlo? 12 factorial por 8 factorial por 8 factorial. Y esto sería la manera de ordenar estos objetos. Pero, venga, esa probabilidad, con huequecitos. Una vez que yo elijo una ficha y la coloco en su sitio, esta ficha tiene 3 colores y puede ir a 7 huecos distintos. Luego hay que multiplicar por 3 elevado a 7. ¿Por qué 3 elevado a 7? Porque elijo una, ya he fijado una posición y cada una tiene 3 colores, por eso es 3 a la 7. Mientras que si elijo una de estas, tiene 2 colores y puede ir a 12 sitios, pero como ya he fijado uno, salen 11. Ahora, adicionalmente, antes, creo que ha sido GON, ¿vale? Ha cogido un cubo y estaba dado la vuelta a una ficha. Si alguien puede hacer un flop en un cubo. Gracias. Esto. Esta permutación no existe. Entonces, resulta que la mitad de esas permutaciones existen y la otra mitad no. Por lo tanto, en una relación dicotómica, que vamos a hacer un galindo, en una relación dicotómica, existe o no existe, tenemos que dividir entre 2. Entonces, la idea está en que si nosotros le metemos a la calculadora este pedazo de cacho de número, sale 43 trillones, es decir, 43 por 10 a la 18, aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que si yo intento usar el teorema de Kiley, con este pedazo de cacho de número, ¿qué diría? Que el grupo de permutaciones de 3 del cubo de Rubik, está metido en el grupo de permutaciones de 43 por 10 a la 18. 43 por 10 a la 18 trillones, factorial, es un número enorme. Es un número enorme. Ni siquiera todos los ordenadores que conseguimos a día de hoy los sabría calcular. Entonces, gracias a la idea de Hannah Montana, digo, de Hannah Provenza, ¿vale? De poner el cubo como permutaciones de 48 elementos, esto lo conseguimos bajar a solamente 48 elementos. Y esto fue... Entonces, ¿yo qué es lo que os voy a enseñar ahora? Yo, para que veáis una idea, esto de aquí es Maple. Maple es un programa que sirve para calcular. Luna ayer preguntaba, ¿hay algún programa que te haga las cuentas? Ni puta idea. Esto es lo que me hace. Integrales no sé, pero esto sí que me lo cuenta. Entonces, yo le digo a Maple, oye Maple, con las palabritas que me han salido antes, es decir, esas pedazos de cacho de letras, se las meto aquí. Como veis, están aquí metidas. ¿Vale? Están todas las letras. Derecha, izquierda, derecha, izquierda... Todas. Y le digo, oye, señor, dime cuántos elementos todos estos. Ostras, vaya pedazo de cacho de bicho. Factorízamelo. Entonces, el señor queda algo tal que así. Un tío muy grande. Entonces, era imposible trabajar con esto. Enorme, sí, sí, Natalia, es más grande que tú. Sí, sí, efectivamente. Entonces, esto es muy grande, pero para el problema que yo quería, me funcionaba muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros continuamos. Y una vez que me ha llamado Maple y nos ha dicho que lo que estamos haciendo va bien, ¿vale? Es decir, esta cuentecita de aquí, vamos a relacionar esto con el trabajo de la señora Provenza. Entonces, la idea es lo siguiente. Provenza hace lo que podríamos llamar los teoremas de Provenza. Mentira cochina, porque ella, quiero que entendáis que cuando hizo el trabajo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Es decir, es como si yo llego y para trabajo de fin de estructuras, es decir, asignatura de segundo, para subir un punto, os pido que me hagáis un trabajito sobre el cubo. Entonces, ¿vosotros qué vais a hacer? Recopilar información, ponerme como bibliografía, siempre cuidadito cuando ha sangrado y esas cosas, página 27, volumen no sé cuánto, ¿vale? Entonces, ella hizo eso. Es decir, no hizo nada más. Sin embargo, lo que ella plantó, la semillita de que lo que plantó fue cuando una permutación podía o no podía estar. Lo que realmente me hizo llorar, me hizo sufrir, y me hizo, eso sí que fue duro, fue entender cuando una permutación del cubo original, del grande, de un 5x5, de un 4x4, era una del 3x3. Es decir, si yo tengo esta permutación en el cubo del 5x5, sé identificarla muy bien con una del 3x3. Es decir, yo sé hacer una aplicación de tal manera que la preimagen de esta fichita, es decir, de dónde viene, con cuánto se ha liado esa noche, este rojo se ha liado con todos estos rojos. Mientras que aquí, estos rojos se van a varios. Entonces, ¿qué pasa? Oye, oye, compartimos babas, ya sabemos que no está bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esto fue lo duro, duro, duro. Saber identificar cuando una permutación de un cubo grande estaba en el pequeño. Y esto, al final, lo conseguimos resolver. Pero, lo guay fue lo siguiente. Una vez que pudimos saber de qué manera no resolver un cubo de 5x5, que eso ya sabemos, sino cómo identificar matemáticamente el cubo grande con el cubo pequeño, yo pude responder al problema. Queremos trabajar con los elementos de las permutaciones de la última capa, para que lo entiendan los amigos de Nueva York, ¿vale? Permutation, Last Layer, PLL. Lo duro, ¿vale? En el trabajo de fin de grado, yo lo que hice fue demostrarlo para el cubo de 3x3. Entonces, para el cubo de 3x3, ¿yo qué fue lo que hice? Yo hice lo siguiente. Yo dije, mirad, cuando quiero hacer todas las permutaciones de la última capa, yo necesito unos generadores. Esos generadores son los que me muevan esta última capa. Entonces, tridimensionalmente es lo que os he dicho. Ver esto de aquí, la última, solo la última. Ahora, matemáticamente, yo voy a cambiar las esquinas y los vértices. Esto es en el de 5x5. En el de 3x3 sería algo tal que así. 1, 2, 3, 4, y voy a poner 5, 6, 7, 8, y aquí una U. Entonces, en principio, alguien pensaría, estos son permutaciones de 8 elementos. En principio, esto vive en ese 8, ¿no? Pero claro, ¿una esquina puede ir a un vértice? No, porque tiene dos colores y lo otro tiene tres. Entonces, yo definí unas permutaciones. Oye, suenan como que un poco familiares, ni que las hubiéramos visto esta semana. Yo definí la U, la V, la E y la J. Entonces, gracias a una cuenta hecha aquí, mientras te comes un poquito de paella, vimos que el elemento VJU cuadrado, E, V cubo, JU, era la identidad. Si tú te dedicas a hacer este movimiento aquí con el cubo, no lo voy a hacer porque seguro que no me va a salir y, oye, llámame raro, pero no quiero quedar mal, ¿sabes? Hay gente que ha venido a verme y todo, ¿de acuerdo? Entonces, con el original, yo demostré cuántos elementos tenía este grupo. Se lo metí a Maple y le dije, oye, ¿cuántos elementos tiene el grupo generado por estas cuatro letras? Ahora alguien medianamente inteligente o que ayer prestase atención en clase diría, oye, si este cuenta de aquí es el neutro, la V se puede despejar como combinación de las demás. Entonces, alguien podría decir, oye, si tienes cuatro elementos, subnormal, porque no te pones solo tres y donde ponga la V, pones eso. Pues no lo hice porque hay algunas veces que es más fácil trabajar con cuatro en vez de con tres. ¿Qué fue lo maravilloso? Lo maravilloso de esto fue que yo, en principio, estaba viendo este grupo... Yo estaba viendo este grupo, en principio, como subgrupo de S4, pero lo vi como subgrupo de S4 por S4. S4 por S4 tiene 576 elementos, 24 al cuadrado. Yo demostré, haciendo una cuenta muy aburrida, en un papelito de una servilleta, ¿de acuerdo? Que este grupo grande contenía un subgrupo que se llamaba A4 por A4, el subgrupo alternado. Este subgrupo tiene 144 elementos, 12 al cuadrado. Entonces, usando el teorema de la granja, digo, perdón, de la granja, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que si aquí hay algo, que si aquí hay algo, ese grupo tiene que tener orden algo que divida a 576 y que sea un múltiplo de 144. El único numerito que aparece ahí es 288. ¡Magia de las borragias! Los elementos que tenía mi grupo. ¡Hostia! Ya de repente dices, joder, a ver si va a salir. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que yo me fui al grupo alternado. En el grupo alternado, os recuerdo que son solo las permutaciones pares. ¿Vale? En ese 4 están las pares y las impares. ¿Qué fue lo que hice yo? Pues lo que hice yo, y aquí es donde viene la principal colaboración que yo hice a esta rama, fue decir, mira, voy a definir el grupo alternado ampliado. Es decir, una permutación en el primer elemento puede ser par, ¿de acuerdo? Y una permutación en el segundo elemento puede ser impar. Entonces, par por impar no estaría aquí, pero sí está en el grande. ¿Qué fue lo que yo hice? Decir, venga, que pase todo el mundo. En el imperio entra todo el mundo. No vamos a ponerle un tope a la gente. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Decir, vale, vamos a definir esto de aquí. ¿Qué fue? Estos son las permutaciones en Sn por Sn tales que sigma es globalmente par. Entonces, lo único que hice fue aceptar que menos por menos era más en el grande. Entonces, gracias a eso, demostré que aquí había un grupo que se llamaba C3PLL. Este teorema, ¿de acuerdo? Lo hicimos para el 3x3. Más adelante, ampliando un poquito más, ¿vale? Metiendo más generadores, yo demostré el siguiente teorema. Como lo hice con Etayo, y Etayo es Dios hecho carne, todos lo sabemos, lo llamamos teorema de Etayo Tomé, que básicamente es que el grupo de permutaciones de un cubo de Rubik de 5x5 es isomorfo al grupo generado por todos estos elementos. Entonces, eso que yo hice para el 5x5, para el 4x4 y para el 3x3, que eché las cuentas, lo hice para todos los cubos, cubos de cualquier dimensión. Entonces, aquí ya esto sería muy bueno. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que dio para más. Entonces, efectivamente, no solo había cubos, sino que también había dodecaedros, también había pirámides, había otro tipo de cosas. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Exactamente lo mismo para el dodecaedro. Las cuentas aquí son mucho más feas. Esta cuenta la hizo Víctor, ¿vale? Este dibujito fue precioso. Y esto de aquí, ¡ostras! Fue bastante de hacer. Pero pude volver a definir lo mismo. La derecha, la izquierda, la de atrás. Exactamente igual que había hecho Hannah Montana. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que yo hice fue demostrar para el 5x5, eh, perdón, para el 5x5, para el dodecaedro. Pero no solo existe el megamix, también existe el teramix y el gigamix. Es decir, un dodecaedro de dimensión 4 y un dodecaedro de dimensión 5. Y efectivamente también demostré esos teoremas. No solo para dodecaedros, sino también para pirámides. Perdón. Entonces, lo mismo que hice para pirámides, lo hice para pirámides más grandes. Pero, esto no acabó aquí. Lo que conseguí fue lo siguiente. ¿Os acordáis de la diapositiva en la cual la señora Hannah decía, voy a proyectar un cubo al suelo? Esto se llama la proyección estereográfica. Yo estoy proyectando desde una esfera al suelo. Esto se llama la proyección estereográfica. Y eso me dio ese dibujo. ¿Correcto? Eso me dio ese dibujo. Entonces, gracias a pensar que no solamente podía proyectar los cubos normales, sino que podía proyectar otra cosa, usé este programa. Este programa se llama Magic Time. Esto de aquí es un cubo de 3x3 visto, como dirían los ajardinos, en el piso. Cuidado, no se vaya a caer nadie. Porque ha querido hablar acento argentino. Entonces, esto de aquí es un cubo de Rubik, el cual yo puedo mover. Si yo a este señor le digo, oye, muévete un poquito. Ahora, por favor, los que se hayan tomado una cerveza en medio, que se agarren y se sienten. Porque ahora lo que voy a hacer va a ser resolverlo. Entonces, esto de aquí se resuelve. ¡Hala, qué bonito! Tenéis que mirarme a mí, eh, que soy guapo. Por favor, voy a irme encima que me pongo arreglado. Entonces, esto de aquí, el cubo, lo resuelve malamente, pero lo resuelve. Entonces, ¡wow, qué bonito! ¡Ey, minuto y resultado! Esto que había hecho para un cubo de 3x3, no solamente lo podía hacer para un cubo de 3x3, sino que también lo podía hacer para, por ejemplo, no sé, un 7x7. ¡Hostia, ¿no? ¡Madre mía! ¡Eh! Puedo hacer exactamente el mismo trabajo, pero con los cubos ya lo había hecho. Entonces, ¿qué decidí? Oye, no te vayas solamente a un cubo. Vete, por ejemplo, a un dodecaedro. Entonces, efectivamente, ¡boom! ¡Ostras! Esto es un dodecaedro de dimensión 7. ¿Qué ocurre? Que el dibujo también se puede hacer. Sí, eso es una pelota que como te la tiran a la pizarra, te la revientan. O sea, eso como te den, no es una gomita. Entonces, esto efectivamente lo puedo mover solo un poquito. ¡Hostia! Y ahora, por favor, agárrense, que se van a marear. Esto ahora sí que dices, ¡oh, qué bonito! Entonces, esto, claro, yo no soy solo matemático, también me dedico a poner vidrieras en los baños. Entonces, esto es una catedral, ¿vale? Estas son las vidrieras de la catedral. Entonces, tenemos este modelo, si les gusta, pues oye, es bien bonito. Lo tenemos en rojo, en amarillo, podemos hacer una gama de colores. Oye, a lo mejor tú tienes una vidriera que no es un dodecaedro, pero oye, podemos, no pasa nada, tenemos de todos los modelos. Ahora, si nosotros estudiamos geometría diferencial, sabemos, eh, todavía os quedan un par de añitos, que existen distintos tipos de curvatura. Curvatura negativa, curvatura cero, curvatura positiva. La idea es, ¿cuántos suman los ángulos de un triángulo? 180, mayor que 180 o menor que 180. Creo que en el dibujo que habéis visto, era una esfera sobre lo que estaba proyectando. Yo puedo proyectar sobre otras cosas. Uy, gracias, Javi. No pasa nada. Creo que todos vosotros sabéis lo que se llama la geometría proyectiva, esa maravilla y tan preciosidad, eh, sí, sí, todos hemos estado ahora mismo con Capi. Entonces, quiero que entendáis que no solo podemos proyectar sobre una esfera, sino que podemos proyectar, oye, sobre el plano proyectivo. ¿En el plano proyectivo hay paralelas? Igual. Responde, Laura, coño. ¿En el plano proyectivo hay paralelas? Dice que no, ¿vale? Entonces, en el plano proyectivo no hay paralelas. Luego, oye, si en el plano proyectivo no hay paralelas, el verde y el azul son el mismo color, ¿no? Porque no hay paralelas. El rojo y el naranja también y el amarillo y el blanco también. Entonces, un cubo, un cubo, no tiene seis colores, solo tiene tres. Ahí va. Eso es lo que se llama un hemicubo. Entonces, esto exactamente igual, lo puedo mover y lo puedo resolver. Y ahora vais a ver que los movimientos no son tan guays. Ahora los movimientos son distintos. ¿Por qué? Porque no hay paralelas. No hay paralelas. Lo que me interesa, efectivamente, es que esto lo podemos numerar. Esto podemos poner numeritos y podemos hacer exactamente la misma construcción que hicimos. Ahora, y ya con esto termino el catálogo de venta de vidrieras para baños y azulejos, lo que queráis hacer. También podemos, lo que se llama, proyectar, no sé, sobre un orbifol. Un orbifol o orbificie. Es una cosa muy fea y muy bonita. Pero esto podría ser otro puzzle. O para los que vayáis a la Alhambra, una teselación. ¿De acuerdo? Teselaciones, si no sabéis lo que es, hay una cosa muy bonita que es el Proyecto Cometas, que es por toda la escalera. Poner distintos grupos cristalográficos, por favor. Entonces, esto es una teselación. Este puntito de aquí recibe cuadrados y recibe 4 colores. Por eso se llama 4-4. Y 5, porque lo he coloreado con 5 colores. Entonces, esto que he podido hacer aquí con este programa me permitió pensar, oye, a lo mejor un tío que se llama Ruiz Rosso quiere hacer un trabajo de fin de grado en algún momento. A lo mejor, llámanme raro, dentro de 270 años, llámanme raro. Entonces, o a lo mejor alguien, no sé, alguien de Fuenla, que tome mucha pesi, le gusta esto mucho y aprueba estructuras con buena nota y decide hacer un trabajo de fin de grado. Entonces, o un Garza Garza, no sé, llamémoslo raro, un García García. Me valen cualquiera. Entonces, quiero que entendáis que esto lo podemos hacer. Eh, también se puede ser candela para hacer un trabajo de fin de grado. No pasa nada. Podemos numerarlo y podemos estudiar qué sale aquí. Porque esto fue maravilloso. Porque esto se usó en un doctorado. Esto fue una presentación de un grupo. Esto alguien lo usó para otra cosa. Entonces, una de las cosas que quiero que entendáis en las mates es, tú quieres resolver un problema y de repente te encuentras con que haciendo lo que quieres se resuelve otro. Yo quería estudiar el conjunto de permutaciones de la última capa. Y de repente, Adrián Bacelo, un amigo mío, vale, más mayor que yo, usó estas armas para demostrar una cosa sobre su tesis. Y fue una de, joder, gracias, Robert. Entonces, quiero que entendáis que esto que hemos hecho en la esfera o en el plano proyectivo o en un Orbifold o, no sé, vamos a poner algo bonito para que digáis uff, ¿de acuerdo? Si el render funciona, vale, tres, dos, uno, ahí va. Esto es la vidriera de Notre Dame, ¿vale? Capilla Sixtina, también esas cosas las tenemos, ¿vale? Y estos son preciosos, efectivamente. Entonces, esto de aquí también podría ser un cubo de Rubik. Claro, obviamente no es un cubo, lo llamamos cubo porque, oye, puedes hacerlo. Y esto, efectivamente, podemos moverlo y lo podemos resolver. Entonces, exactamente gracias a eso me permite pensar, ¡ala, qué bonito es, Cris! Efectivamente. Entonces, esto, lo guay es que podemos hacer todo el trabajo que yo he hecho, lo podemos volver a realizar aquí. Y seguro que salen cosas muy buenas porque ya salieron en el de tres, en el de cuatro, en el de cinco y en los de cuatro. Entonces, para acabar, y aquí ya es donde se os cae la cabeza, un cubo de Rubik, ¿me pasas un segundo ese? Un cubo de Rubik se puede empaquetar. Es decir, yo tengo uno, puedo ponerle aquí otro. Y yo podría poner, que me caigo, María, agarrarme. Podría agarrar uno, podría agarrar otro y podría agarrar un tercero. Es decir, podría hacer como una escalera, sí, casi me doy una gusto. Entonces, la gracia es la siguiente. Yo puedo hacer una escalera. Esa escalera puede tener tres peldaños o puede tener los que me dé la gana. Puede tener infinitos. Entonces, esto de aquí es lo que llamamos un infinito, un poliedro regular infinito. Y efectivamente, esto solo lo puedo mover, ¿vale? No lo voy a girar porque si no, entonces, vete al programa. Estos serían hexágonos, ¿vale? Estos serían hexágonos empaquetados. Estructuras cristalográficas que pueden tener los sólidos y las moléculas. Eso de química, esas cosas que sabéis vosotros. Pues esas cosas se utilizan aquí. Esto puede ser... Oye, también los de Hitta, también esas cosas también funcionan. Entonces, esto se puede mover un poquito, ¿vale? Y también se puede convertir en un puzzle. Entonces, Laura, si quieres hacer esto, ¿vale? Yo te aconsejo que oye, a lo mejor esto hasta lo sabes resolver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas cosas tan preciosas tienen detrás un grupo asociado. La gracia es, cuando tú estudias un grupo, a lo, venga, voy a estudiar los grupos, es imposible trabajar con todos. Sin embargo, de esta manera puedes focalizar y decir, anda, resulta que me ha salido esto. Para acabar, y ya con esto sí que termino, yo el cubo de Rubik de 3 por 3 lo proyecté a cuántas dimensiones? A 2. Y aquí es ahora donde se os cae la baba. Si de 3 me fui a 2, ¿por qué de 4 dimensiones no me puedo ir a 3? Es decir, ¿por qué no cojo lo que se llama un cubo de dimensión? Es decir, en 4 dimensiones, un hipercubo. Si alguien es un cubo de 4 dimensiones proyectado a 3. Entonces, efectivamente, como Martina le está explicando muy bien a Diana, como se llama 6-4, ¿vale? O 4-6, sí, efectivamente, nadie lo ve, por favor. Las cervezas todavía no tienen que afectaros. ¿Cuántos colores vemos? Ahora mismo estamos viendo, yo veo un verde, yo veo un naranja, un amarillo, no veo mostaza, veo un morado, veo muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que si yo le digo, por favor, muévete, ¿de acuerdo? En vez de hacerlo con este, lo voy a hacer con otro que quizás sea más fácil, por favor, las venenosas. Gracias. ¿Cuántos colores vemos? Yo veo rojo, yo veo azul, yo veo un azul un poquito triste, yo veo verde, gris y amarillo. Ahora le voy a mover. Entonces, si yo lo muevo, aparecen nuevos colores. De repente he visto un morado, un blanco, un azul más claro, un morado más oscuro. ¿Dónde estaban esos colores? Ah, no te preocupes, Natalia, que están aquí. Ah, amigo, es que va con truco. Claro, una función en R3 no la puedo ver quizás solamente con una vista. Necesito varias. Al igual que un cubo de 3 a 2 dimensiones, sí lo podía ver porque podía ver todo el plano. Tú uno de 4 a 3 no lo puedes ver directamente. Entonces, lo que hice con esto, ya hubo manera de resolverlo y efectivamente esto sigue siendo un puzzle. Se pueden definir todos los movimientos y se puede volver a hacer exactamente lo mismo. Esto todavía hay mucho que hacer. Yo decidí no hacer un doctorado sobre ello porque había que fomentar el imperio, ¿de acuerdo? Y porque teníamos que dar clase y había que comer. Entonces, en Gabinolandia estamos esperando a que la gente venga para hacer esto. Entonces, como siempre me han dicho que para acabar hay que citar a un grande, un grande que se está quedando dormido, dijo una vez, saber que hay gente como tú haciendo el doctorado. Es lo que me hace seguir adelante. Así que, chicos, muchas gracias por haber venido y espero que os hayáis enterado.